Bueno, muy contento, sorprendido, primero por el discurso del nuevo presidente de México, Germán Obrador, y toda la Asamblea, todo el Congreso. Tener mucha confianza, mucha esperanza en este proceso de cambio, en esta revolución democrática en México. Esperamos, como siempre, trabajar, coordinar para liberar nuestro pueblo. ¿Y de qué forma piensan ustedes reforzar las relaciones entre México y su país? Estamos convencidos que va a haber buen entendimiento con el presidente de México. Somos del sur, una mirada más hacia el sur para bien nuestros pueblos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.